¡Romigiao! ¡Ay, qué bonitas son las mujeres! Sí, mucho más cuando tú la quieres Si tú tienes una de esas, que por ella sientes que mueres Ay, en Santiago yo tengo una Sí, me tiene casi en la locura Nunca he visto cosas tan bellas, parece una fruta madura Mami linda, échate pa' acá Sí, sí, échate pa' acá Que tú verás que te va a gustar Sí, sí, échate pa' acá Y esa boquita tan colorada Sí, sí, échate pa' acá Mamita yo la quiero besar Sí, sí, échate pa' acá Esa cintura tan apretada Sí, sí, échate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar Sí, sí, échate pa' acá Ay, llamarla como yo la amo Sí, eso tiene que ser pecado Darle a todo a una persona Tanta gente necesitando Ay, ella es una de esas mujeres Sí, escapártela Tú no puedes Porque nunca te piden nadie Tú le das lo que ella quiere Mami linda, échate pa' acá Sí, sí, échate pa' acá Que tú verás que te va a gustar Sí, sí, échate pa' acá Y esa boquita tan colorada Sí, sí, échate pa' acá Mamita yo la quiero besar Sí, sí, échate pa' acá Esa cintura tan apretada Sí, sí, échate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar Sí, sí, échate pa' acá Suena lindo Ay, ella es una de esas mujeres Sí, escapártela Tú no puedes Aunque nunca te piden nada Tú le das lo que ella quiere Ay, sin saber ella me brujó Sí, con su amor ella me amarró Me dice que no quiere nada Y yo quiero dárselo todo Mami linda, échate pa' acá Sí, sí, échate pa' acá Que tú verás que te va a gustar Sí, sí, échate pa' acá Y esa boquita tan colorada Sí, sí, échate pa' acá Mamita yo la quiero besar Sí, sí, échate pa' acá Esa cintura tan apretada Sí, sí, échate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar Sí, sí, échate pa' acá La verdadera esencia Sí, échate pa' acá Espero que siga el manto ¡Me gusta, sí! Lo nuevo se pega punto com Lo más bacano que hay T Gracias por ver el video.